...o los tiempos. Bueno, pues el segundo cara a cara a Trump-Biden será el 15 de octubre en Miami, del debate de unas elecciones marcadas por la pandemia y de la política exterior de Donald Trump. Se ha hablado hoy en Casa América, en Madrid, en la presentación del libro Esto no va de Trump. Comunicadores y expertos en política norteamericana coinciden. A un mes de las elecciones todo es posible y está por ver si los candidatos cambian de estrategia, se centran más en las propuestas y logran atrapar el interés de los indecisos. Ya las posiciones ya están tomadas y la pelea por los indecisos es muy estrecha. El otro día hablaban de un 6% solo de indecisos, es decir que no hay tanto campo en el que pescar, el ambiente está muy polarizado, Trump va a buscar cada vez más esa polarización y Biden ser un poco la alternativa para aquellos que, aunque no le van a votar con mucho entusiasmo, sí que no se plantean cuatro años más de Donald Trump. Lo que Joe Biden debería de hacer es plantear un proyecto creíble al electorado, su proyecto que no fue capaz de desarrollar en el primer debate. Y Donald Trump lo que tiene que intentar es aumentar un poquito su espacio, si quiere y puede, captar ese voto de los indecisos que todavía ven en el presidente una figura de cierta estabilidad. Gracias. 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 Gracias.